Vamos a este sexto concierto de marchas procesionales que organiza el Conservatorio de Música Ramón Corrales de Ronda. Bueno, al principio, de que tampoco quiero pasarme un poco a hablar, pero os diré que este concierto de marchas procesionales surge por la iniciativa de un profesor de nuestro centro, Jesús Fernández de Morales, que a su vez es director también de una banda de aquí de Grazalema, un pueblo de aquí de la Serranía. Y entonces viene un poco la gran afición que hay en la Serranía de Ronda y Sierra de Cádiz, por lo que es las marchas procesionales y la Semana Santa. Entonces surgió esta iniciativa que cada vez nos gusta más y cada año la preparamos con mayor ilusión. Este año, aprovechando que es el 75 aniversario desde que se reanuda la Banda Municipal de Música de Ronda, pues hemos tenido el gusto de invitarles y ellos, pues, buenamente y con mucha ilusión también, pues se han prestado a participar en este concierto. Pues les diré que la Banda Municipal de Música de Ronda ofrece, no te hablo habrán visto, porque participa mucho en la vida de nuestra ciudad y ofrece un concierto muy brillante y quizá pues sea debido a que la formación de sus componentes son casi todos alumnos de la Escuela Municipal de Música y del Conservatorio y entonces pues eso es el resultado, pues normalmente es muy, muy agradecido, muy brillante. También hay que reconocer la labor indiscutible de David Gutiérrez Portillo que haga un vuelco importante a la Banda de Música y que se pone, se iguala a las bandas de música de las grandes ciudades con tradición de marchas profesionales y de bandas de música, como puede ser la ciudad de Valencia o los pueblos de esa ciudad. Así que en principio decirles también que participa también en este concierto el coro que es dirigido por la profesora don Isabel Martín Sánchez y también con mucha ilusión y también la orquesta que la dirige, la Orquesta del Conservatorio, que la dirige Daniel Saez Conde. Como ya sabéis, este año la Junta ha autorizado que se imparta en el Conservatorio el tercer curso de enseñanzas profesionales y para el año que viene pues se impartirá cuarto. Entonces, con la orquesta contra de 45 miembros, cada vez va sonando mejor, pero ya veréis que al unirse con la banda, al mezclarse con los instrumentos de viento metal y otros instrumentos de percusión y viento madera, pues suena como más completa, como una orquesta completa. De eso se trata, ¿vale? De que los alumnos no solo disfruten del concierto, sino que también se acostumbren a los timbres de los instrumentos que nos faltarían en nuestra orquesta, que sería una orquesta profesional, ¿vale? Entonces, pues no me enrollo más, que me estoy enrollando y con los nerviosos de la Junta. Pero bueno, también decirles que se van a interpretar dos piezas que han sido compuestas por nuestro profesor Jesús Fernández de Moral, que se llama Matí Virgen del Carmen y que es la pieza en la que interviene el coro del conservatorio y otra pieza que ha sido compuesta por el director de la banda, David Gutiérrez Contigo, Jesús de la Torre. Espero que disfruten del concierto y que, bueno, el año que viene volveremos a repetir. Muchísimas gracias.